Un directorio, en el contexto de la informática y los sistemas operativos, es una estructura organizativa utilizada para almacenar y organizar archivos y carpetas en un sistema de archivos. También se le conoce como carpeta. Un directorio proporciona un método para organizar y clasificar los archivos en una estructura jerárquica. Puede contener tanto archivos como subdirectorios, lo que permite crear una estructura de árbol en la que los directorios pueden contener otros directorios y archivos. La organización en directorios facilita la navegación y la gestión de los archivos en un sistema. Los directorios se utilizan para agrupar archivos relacionados y proporcionar una estructura lógica en la que se puedan organizar y acceder fácilmente a los archivos. Los nombres de los directorios suelen ser descriptivos y se utilizan para indicar el contenido o el propósito de los archivos que contienen. Los sistemas operativos suelen proporcionar herramientas y comandos para crear, eliminar, renombrar y mover directorios, lo que permite una gestión eficiente de los archivos y la organización de la información. En muchos sistemas operativos, el directorio raíz es el directorio principal que contiene todos los demás directorios y archivos del sistema. A partir de ahí, se puede navegar por la estructura de directorios para acceder a los archivos y carpetas en diferentes niveles. En resumen, un directorio es una estructura utilizada para organizar y almacenar archivos y carpetas en un sistema de archivos. Proporciona una forma jerárquica de organizar y acceder a los archivos, lo que facilita la gestión y navegación en un sistema informático.